Este martes marcábamos una fecha en negrita y en rojo en nuestro calendario, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. José Jerez, presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil para la Asociación Pequeño Valiente, José Jerez, atendía a la redacción de estos informativos para reivindicar en voz alta la necesidad de la vuelta presencial del equipo de apoyo de la Asociación a los Hospitales. Los padres, si vieron ayer las noticias del Día Internacional del Cáncer, los padres somos los que representamos a los padres y madres de Canarias afectados por cáncer, sus hijos, y quieren que volvamos a entrar. Sea la fase que sea, porque nos hemos enterado que hay 700 y pico sanitarios contagiados de COVID y están de baja, pues entonces nosotros nos podemos contagiar, igual que se contagia con el médico, con la enfermera, y somos parte del equipo. Si antes de la pandemia éramos parte del equipo, pues ahora más, cuando más necesarios somos para los padres, ¿no? Lo cierto y verdad es que durante la etapa más dura de la pandemia, la asistencia directa que los miembros del equipo multidisciplinar de esta Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil tuvieron que salir de los hospitales y hacer dejación involuntaria de uno de sus principales objetivos, prestar ayuda y apoyo directo a las familias con niños y niñas enfermos de cáncer. Hemos tenido una reunión hace unos días con el consejero de Sanidad, con Blas Trujillo y con Conrado Domínguez, el director general, donde le hicimos las demandas de los padres que queríamos volver a entrar a los hospitales y que a ver si ya sea, y aparte, sea el nivel de pandemia que sea, nosotros no tenemos que salir de todos los hospitales. ¿Por qué tenemos que salir de todos los hospitales? Si estamos viendo que se están contagiando los sanitarios, nosotros estaríamos ahí, nosotros tenemos pruebas PCR, estamos vacunados, todos nuestros equipos son profesionales de alto, que están muy cualificados. Llevamos 20 años en este tema, no acabamos de llegar, y los padres nos necesitan, porque si una madre viene, no es que vayan a una ventanilla, sino es que estamos ahí. Las declaraciones de los padres en las redes sociales y en los medios de comunicación donde somos necesarios y exigimos, ya no es que estamos pidiendo, exigimos entrar a los hospitales otra vez, exigimos entrar, porque somos la voz de los padres y madres de Canarias que tienen niños con cáncer. Y ellos quieren que esta lucha y que volvamos a entrar a los hospitales para que ellos estén lo mejor y aliviamos esa carga, porque nosotros somos padres afectados también, nosotros no pasamos por ahí, estuvimos en las trincheras también y sabemos lo que es el día a día de la enfermedad. Y como una frase que siempre digo es, los tiempos de la política no son los tiempos del cáncer. Ahora y tras el endurecimiento de las medidas tras la proclamación de la sexta ola, se han visto forzados a abandonar los centros hospitalarios y a prestar atención a las familias de los pacientes en cafeterías y accesos de los mismos. Todos los casos nos derivan a los casos puntuales que nos llaman y nosotros en la cafetería o en la puerta del hospital atendemos a los padres o directamente vienen a las sedes de Pequeño Valiente que tenemos en Lanzarote, Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, donde vienen y los atendemos directamente. Ahora mismo el equipo está aquí porque no puede estar en los hospitales, porque si no estaría en los hospitales y por la tarde atendería, porque nosotros estamos abiertos desde por la mañana hasta por la noche. Nosotros somos un continuo, no abrimos cuatro, abrimos por la mañana, no, 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 porque el cáncer no tiene hora. Sin duda los tiempos del cáncer y la pandemia han llegado para levantar la alfombra de la vergüenza del abandono de la sanidad española por parte de las diferentes administraciones públicas. Y es que la tasa de supervivencia del cáncer infantil alcanza ya el 81% merced a un diagnóstico precoz. ¡Gracias!